Bienvenidos a Xbox TV46, tu programa de videojuegos favorito. Ponte cómodo porque comenzamos ya. Sleeping Dogs para Xbox 360 y PlayStation 3 fue una grata sorpresa. Un juego divertido, frenético y con una interesante historia que contar y desvelar. Por ello, sus creadores decidieron lanzar Sleeping Dogs Definitive Edition. Una edición especial remasterizada y mejorada para la nueva generación de consolas. Xbox One, PlayStation 4 y PC. Que ya puedes adquirir en tus tiendas favoritas. Las novedades más destacadas o mejoras son las siguientes. Unas texturas más nítidas y de mayor resolución. Modelado más detallado. Niebla volumética integrada. Resolución a 1080p nativa. Mayor número de transseúntes. Mayor número de elementos destruibles. Y los 24 paquetes DLC que salieron en Sleeping Dogs. Si no has jugado a Sleeping Dogs en Xbox 360, es la mejor ocasión para disfrutar de un gran juego. Para acabar, puedes ver el tráiler de lanzamiento de Sleeping Dogs Definitive Edition en CompiaXbox.com. Insomniac Games ha desvelado que Sunset Overdrive ya está terminado y que pasa a ser gol para llegar el día de salida a todas nuestras tiendas el próximo 31 de octubre a Xbox One en exclusiva. La compañía lo ha transmitido en un nuevo vídeo del programa, Sunset TV, que nos está brindando poco a poco desde hace un tiempo, donde nos desvelan nuevos detalles y responden a las preguntas de los fans acerca del juego. Sunset Overdrive es un juego con un apartado artístico asombroso en el que nos enfrentaremos a infinidad de mutantes en un mundo abierto. El juego contará con un modo campaña y un modo cooperativo online para hasta 8 jugadores. Ya está en todas las tiendas Project Spark en su versión física. El juego es un free to play para Xbox One y PC. Pero lanza esta versión llamada Starter Pack que incluye gran variedad de contenido para crear nuestros propios juegos con esta original propuesta. La versión física del juego incluye el disco del juego, Champions Quest Void Storm Adventure, un nuevo campeón jugable llamado Sir Hacon el Caballero, pack temático de ciencia ficción Galaxy's First Contact, pack de contenido Jetty's Rage y paisaje invernal Arctic Glacier, pack de expansión Massive World Builder, 14 días de prueba para Xbox Live Gold y un mes para Project Spark Premium. Project Spark es un juego de Dakota Tane en el que nosotros mismos crearemos nuestros propios videojuegos gracias a su completo y detallado editor de niveles. El juego cuenta con compatibilidad y funciones para el dispositivo Kinect. En comunidadxbox.com esperamos tus creaciones de tu videojuego. Pocos detalles tenemos acerca de Kingdom Hearts 3, más allá de lo mostrado en eventos y que está siendo desarrollado a un ritmo muy bueno y cumpliendo con los plazos. Ahora conocemos un nuevo detalle desvalado por Tetsu Nomura y es que el juego abandona el motor gráfico propio de la compañía Square Enix, el Luminous Engine, para utilizar el Unreal Engine 4 de Epic Games. El director del juego nos explica el porqué de esta decisión a la revista japonesa Zamitsu y afirma que el juego progresa de buena manera. El motor del juego estaba dando problemas de renderizado, así que hemos decidido pasar a Unreal Engine 4 gracias al apoyo de Epic Games. El juego está avanzando bastante bien, declaraba Tetsuza. De momento, Kingdom Hearts 3 no cuenta con fecha de desarrollo, pero es uno de los títulos más esperados para esta nueva generación de consolas. Se prevé que salga tanto para Xbox One como para PlayStation 4. Ubisoft ha facilitado la fecha de lanzamiento mundial de The Crew, el juego de conducción que promete revolucionar el género gracias a su gran componente social online y enorme terreno de carreteras estadounidenses por explorar. Además, en la misma nota de prensa, Ubisoft ha aclarado que habrá una nueva beta privada para Xbox One y PlayStation 4 antes de diciembre, concretamente en el mes de noviembre para que los jugadores puedan disfrutar antes de tiempo de la experiencia que ofrece The Crew. Julian Gerrit, director creativo de The Crew, comenta lo siguiente sobre la nueva fecha de lanzamiento del juego para el 2 de diciembre. Queremos dar al juego la mejor experiencia posible, y por ello hemos visto necesario este cambio para que el jugador pueda sentir lo que realmente queremos que sienta cuando juegue The Crew. Y hasta aquí el programa de esta semana. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete a nuestro canal para recibir las notificaciones de nuestros últimos vídeos. Recuerda que puedes ver nuestros gameplays 2.0 de Forza Horizon 2. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!